En el video de hoy, mi hija Lunita y yo conseguimos el álbum de Miki Crack Y vamos a tratar de completarlo Dejá tu like y suscríbete si te gustaría que te regale el álbum Lunita, cerrá los ojos Sonre que ya lo vio, ¿no? Sí, podés abrir los ojos ahora Tenemos el álbum de Miki Crack Mirá, lo conseguimos, por fin, después de tanto tiempo conseguimos el álbum Y adiviná que conseguimos también Todas las figuritas del álbum ¡Sí! ¡Sí! Vamos a llenar el álbum de Miki Crack Todas sus figuritas Mirá, acá me llegó este lindo regalito que tenemos Y tenemos acá, vamos a ver qué lindo tenemos Todas, todas las figuritas del álbum para llenarlo ¿Vamos a llenarlo juntos? Sí Listo, estamos listos ¡Cállese y tome mi dinero! Recordá que este álbum también es de Argentina Así que si sos de Argentina podés conseguir el álbum de Miki Crack Vamos a agarrar un piloncito, ¿te parece? Vale A ver, uh, son un montón Mirá todos los que son Son un montón de figuritas Son demasiadas Mirá Tenemos todas las figuritas para ir llenándolo ¿Vamos a mezclarlo de esto? Sí ¿Querés mezclarlo vos? Dale Sacamos esto A ver, se queda acá El señor Sobón se queda ahí sentadito, acostado Vamos entonces a ver qué nos toca ¿Estamos listos, Lunita? Les ponemos así al revés Y vamos a abrir a ver qué figurita toca El oso tiene que agarrar ¿Por qué el oso tenía que agarrar la figurita? ¿Por qué el oso tenía que agarrar la figurita? ¡Vos no estabas invitado! A ver, me tocó La número 138 Mirá la figurita número 138 De Ambrosio Y vamos a buscar en el álbum entonces La página 138 128 138 Acá Es una figurita que es doble Podés abrir si querés la siguiente Mientras que yo pego esto Sacá la segunda Yo voy pegando esta figurita en el álbum Mirá Truqui Perfecto A ver, ¿cuál toca ahora? Voy a sacar yo entonces, eh? ¿El oso? Ah, el oso ya sacó, mirá Sacó la figurita número 139 Hay que mezclar mejor Tenemos que... 139 139 Y lo tenemos a... ¿Quién es este, hija? Eh, a Miquelino, obvio Miquelino ¿Y quién es Miquelino? Acá lo dije Miquelino es la fusión de Mike y Trolley Muy bien Pegamos la figurita entonces De Miquelito La cara de Miquelino Los damos vuelta para que vean ¡Bien! ¡Bien! Miren que es hermoso el álbum Este va a estar todo lleno Es súper bonito Es el número 109 A ver si alguien puede detectar qué es esto Creo que es una mano 109 a buscar A ver qué es La 109 109 109 Ah, porque es una figurita que es de 4 partes O sea, tenemos que conseguir las otras 4 partes de la figurita Y vamos a pegarla A 109 Fijate si está la 111 entonces, a ver Y unimos todo el cuadradito este Creo que había que mezclar mejor Ahí, con cuidado ¿Adivina qué? Perfecto quedó, mirá La 111 tenemos ahora Creo que hay que mezclar mejor, ¿no? Sí, hay que mezclar mejor Vamos a pegar la 111 ¿Quedó? ¿Quedó bien? Ahí está Y pegamos Con cuidado ¡Apa, apa! ¡Ah! 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 Tiene que quedar ahí, perfecto Tiene que quedar pegado Que una la cabeza Bueno ¡Ah! 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 Y la 112 Yo creo que el mezclador de cartas Sí, sí, sí No hizo muy bien su trabajo ¡Ah! ¡Ah! A ver, a ver, a ver ¿Ahí tiene que ir la cabeza? Sí ¡Ah! 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 ¡Ahí! 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 Bueno, quedó bastante bien, mirá ¿Cómo lo vemos? A ver No hiciste... No hiciste muy bien tu trabajo, me parece ¡Fedó muy bueno! En serio está re buena esta pelita Porque es como que te están persiguiendo Es de la... De la portada, ¿no? De... Sí Creo que sí Están todos corriendo Y aparece este, porque bueno, aparece ese Andá sacando de cada piloncito Para que sea más variado, ¿ves? Uh-huh Quiero que veas esto ahora Bueno, no pime mucho mis alparganta El quilombo que te voy a hacer acá abajo Con todos los papeles ¡Noooo! La peor parte A ver, gira el álbum así podemos ver la Fibu Ahí está, mirá la Fibu Ay, qué lindo Es... Mike.exe meditando Está muy buena esta pelita Me encanta Ahí Lunita está mezclando también para ver cuáles tocas Yo voy a mostrar un poquito más Damos así, mirá Está mezclándose Iiiiiiii No pierdes ninguna, eh 118 Acá Vamos a pegarla Acá 118 Y después lo sigue caminando por el otro lado Esperá Triqui 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 Ah, mirá qué lindo que quedó esa La voy a mostrar al público A ver el público Mostrale Uy, esa está muy buena Timba ¿Qué número es? 122 122 122 122 122 122 Acá ¿Puedes pegarla? ¿No? ¿Te ayudo? Sí ¿Y la pegás vos? Dale Ahí tienes Con cuidado pegarla acá Recordá que tenés que pegarla al revés ahí A ver cómo queda ¡No! ¡No te pegás mal! Dale No te pongas nerviosa Si le estás gritando ¿Cómo no se va a morir? No te pongas nerviosa No te pongas nerviosa Generando el efecto contrario Ahí está, ahí está ¡Sí! ¡Perfecto! Está buenísima, muy bien ¡Tarán! Hermosa Y acá se dio vuelta una Así que hay que tenerlo con nosotros 95 Oh, esa está buenísima Mostrale un poquito Eh... 95 ¡Wow! Vamos a Robin con Mickey Crack riendo 95 95 95 acá Estas secciones de Robin, ¿viste? Estas páginas Sí Cada uno tiene su sección ¿Puedo decir algo? ¿Puedes decir algo? Quiero tener nuestro propio álbum de figuritas ¡Ay! Yo también quiero tener mi álbum de figuritas Y quiero también que haya una página de Arita con todas ¿Te imaginas una página así toda de Arita? Me encanta Me haría genial Sí, sí, sí ¡Ay! ¡Qué bonito que quedó! ¡Me encanta! ¡Qué hermosa! Bueno, lo que vamos a hacer con Arita Mira, las estuvimos separando para mirarlas Mirá qué lindas que se ven todas Una locura Todas juntas Hermosísimas Vamos a seguir pegando figuritas Y ahora volvemos Ya con una parte terminada del álbum ¿Dale? Vamos Lunita a pegar Muy bien, ya tenemos el álbum bastante pegado Lunita, ¿querés contar hasta dónde llegamos en el álbum? Como hasta el... Un poco más del 60 me parece Pegamos hasta casi el 60 Vamos a mostrar lo que tenemos ya pegados Arrancamos de acá entonces Mikecrack Abrimos la tapa Tenemos estas que son recortables Que son redonditas Pero todavía no las pegamos Las tenemos acá Hay que recortarlas Él los aparece Tenemos la página 1 La página de Mike Totalmente llena Vamos a la página 2 La página de Mikecrack.exe También muy bonito Todo lleno Mirá qué linda Esta está hermosísima Muy linda, muy linda, muy linda Vamos a la página 3 La página de Willy Perro Que tenemos todo lo de Willy Perro Y... Hasta la página... Hasta la figurita 60 Después pegamos algunas aleatorias Así, por ejemplo Mirá, esta tenemos toda completa de Aquela Súper lindo A ver qué más tenemos Acá nos faltan algunas Acá nos faltan otras Esta está genial Mirá la gigante Tenemos acá Trolino, Timba Tenemos Ambrosio Que le pegamos una sola Miquelino que pegamos algunas ¿Qué más? Acá tenemos Karma Que no pegamos nada Una Y acá no pegamos nada todavía En mi cargo solo pegamos una Exactamente, va quedando muy bien Y todavía nos quedan todas estas figuritas Todavía para pegar todas estas y todas estas Quiero que te suscribas al canal Si te gustaría tener el álbum de Miquel Crack Con todas, todas, todas sus figuritas, eh Así que suscríbete y dale like al video Para que hagamos la segunda parte ¿No es cierto, Lunita? Sí La segunda parte de este video Terminando de completar el álbum de Miquel Crack Soy Casimocho Nos vemos en otro video Chau chau Cuando vea Araxi Todo el quilombo que hice con estos papeles Me va a re-retar Chau 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 Chau